¡Suscríbete! Bueno, es para mí un orgullo abrir el ciclo en esta sala maravillosa. Es la primera vez que estoy en la Zabala Muniz y bueno, es un equipo de gente trabajando con un sonido, está todo como perfecto para esto. Y bueno, estoy re contenta y creo que el camino es abrirse a la región y a América Latina sobre todo. Como que siempre estamos mirando para Europa y para Estados Unidos o para como que si fueran las grandes mecas. Y en realidad acá tenemos una riqueza increíble. Lo digo yo que me he estado yendo para España, yendo y viniendo y bueno, estuve en Brasil ahora hace poco, en Río Grande del Sur y veo la cantidad de cantautores, de gente haciendo cosas, de artistas, de artistas plásticos, de todo. Solamente hablando de Río Grande del Sur, digamos, un pedacito de Brasil. Así que bueno, no tengo idea de la cantidad de cantautores y artistas que debe haber en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Yo siempre me pongo re nerviosa, aunque sea un show chiquito, grande o más o menos, para mí es la misma intensidad. Vamos a hacer algunas canciones de Soy Sola y la mayoría de Soy Pecadora. Son ocho canciones más un par de vices, porque el tiempo estimado para cada uno de los artistas participantes es entre media hora y 50 minutos. Entonces como que, bueno, en base a eso armamos 10 canciones con Freddy Pérez, Federico Riggi, Javier Cardelino, Kessi, que es una cantante, artista española que toca el piano. Y Javier Cardelino, Kessi, Freddy Pérez. Está faltando alguien. Cardelino, Riggi, Freddy Pérez, Kessi y yo somos cinco. Ahí está. Ya lo dije a todos bien. Ya lo dije a todos. Desde cuando te lo iba a confesar. Desde cuando te lo iba a confesar. La 分ita de tu vida. Es ya muy tarde para mimarte, pero a estas horas podemos ya Bailar desnudos, contar verdades, contar verdades por cualquier parte Todos los pasos que suben me suenan a ti Si hay vientos en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal En una laguna de tu memoria me baño desnuda, me baño estando prohibido Me baño desnuda, me baño el olvido Todos los pasos que suben me suenan a ti Si hay vientos en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal Si hay vientos en la calle también me creo que vienen a mi portal Te hiciste feliz de repente como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida Todos los pasos que suben me suenan a ti Si hay vientos en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal Todos los pasos que suben me suenan a ti Si hay vientos en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal Ahora sí apareció Freddy Entonces vamos a hacer de nuevo ese pedacito Un, dos, tres, un, dos Todos los pasos que suben me suenan a ti Si hay vientos en la calle también me quiere sonar Cada vez que bailan tus llaves me creo que vienen a mi portal En los juveniles bríos de mi larga adolescencia Me topé con la imprudencia de tus ojos por azar Y en un beso acariciado me dejaste adivinar La certeza media hora de tenerte que dejar No sé por qué Bebí tus lágrimas Se angostaron los caminos con los que quería andar Propezando en la nostalgia que tuvimos que cargar Te fuiste cuando Te lo iba a confesar Me quedé como bailando en una vida aprestada Ni la luz me encantilaba Ni la luz me encantilaba, no quería amanecer Un gesto acariciado, un cambio de parecer Los mantices de tus ojos suelen darte a conocer Y ahora sé por qué Bebí tus lágrimas En los juveniles bríos de mi larga adolescencia Me topé con la imprudencia de tus ojos por azar Y en un beso acariciado me dejaste adivinar La certeza media hora de tenerte que dejar No sé por qué Bebí tus lágrimas Muchísimas gracias A todos de verdad Es un gustazo para mí estar esta noche aquí En este ciclo hermoso Esta propuesta tan buena Esperemos que siga, que continúe Junto a esta enorme artista como es Chie Y junto a todos ustedes Tente en pie Hace un ratito que estás por venir Ya me estoy por ir Ya casi me quedo Me muero por oírte sonreír No te quiero ver A veces me pierdo Peleamos todo el tiempo por mostrar Quien se quiere más Quien extraña menos Lo bueno de tenerte siempre ahí Es como sentir Que te me estás yendo Nada más puedo ser El va y ven Entre pasión y sacrificio Suelo andar Ya me ves Jugando al tentempié En el precipicio Sos todo lo que yo siempre soñé Ya me desperté Y sigo dormida Todo el futuro Depende de vos Y sola estoy mejor Puedo con el día Nada más Puedo ser El va y ven Entre pasión y sacrificio Suelo andar Ya me ves Jugando al tentempié En el precipicio Suelo andar Ya me ves Jugando entre pasión y sacrificio Balancearse, dudar Sin caer Sin caer Y sin poder Cambiar de sitio El maestro Freddy Pérez En guitarra Estamos haciendo canciones Nuevas y viejas Esta tentempié Era una canción vieja Y ahora vamos a hacer Una canción nueva Que se llama Tres llaves Siguiendo así con el temita Samba lenta Tres llaves En mi corazón Y con todas ellas Me enamoro Yo no quería No quería Otra ilusión Me quedé asomada Mirando bajo el chaparrón La calma En esta canción No habla De mis dudas Cuando perseguía Tu paso Por el callejón Me dejé la puerta Entornada Y un rayo de sol De mis dudas De mis dudas De mis dudas Nos despierta, todavía, nos despierta otro día. Yo no quería, no quería otra ilusión, me dejé la puerta entornada y un rayo de sol. No quería, no quería otra ilusión, me dejé la puerta entornada y un rayo de sol. No quería, no quería otra ilusión, me dejé la puerta entornada y un rayo de sol. No quería, no quería otra ilusión, me dejé la puerta entornada y un rayo de sol. No quería, no quería otra ilusión, me dejé la puerta entornada y un rayo de sol. Un sabor, un sabor que no alcanza. Corre la canción por mis pagos de allá. Agua dulce y salada. Agua dulce y salada. Agua dulce y salada. Una brisa rimó, un amargo de caña No, no se oyó el cardenal Anunciando que ya levantaba la helada Ay, lo que vino a pasar Nada más por mirar una astilla quebrada Ese tren se salteó La parada esperanza No, no se oyó el cardenal En el bajo, el señor, el maestro, un cra, Federico Riggi Otra canción del Soy Sola Una canción que se llama Tierra Adentro Aquí con la serie de canciones de Tierra Adentro Tierra Adentro Y dice así Ay, que sí que se va Se la lleva el agua Que de tanto llorar Ruedan la bajada Cuando fue que la vi Que la vi creciendo Y de tanto mirar Se me va perdiendo Y de solo mirar Se me va perdiendo Gota a gota Gota a gota se van Minutos cayendo El tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro No conviene esperar Cada cosa su tiempo Tiendo el amanecer No vamos, no vamos muriendo No da vuelta el reloj De arena Grano a grano pasó Pasó Y se quiebra No conviene esperar Cada cosa su tiempo Tiendo el amanecer Nos vamos, no vamos muriendo No da vuelta el reloj De arena Grano a grano pasó Pasó Y se quiebra Gota a gota se van Minutos cayendo El tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Una canción que da título al nuevo disco Que se llama Soy pecadora Como ponen antes de valientes Todos los hechos parecidos con la realidad Con los nuevos personajes Yo no miro valientes Soy pecadora Los santitos huyen De mi agenda Soy mala Soy mala Madre de todos los pecados Perra 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 mala Las velas Duran Si a mi altar Echarle mano O con la excusa De un soplo Dejarme en la oscuridad Dejarme en la oscuridad Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado Igual me hubiera animado porque no doy marcha atrás Soy pecadora Los santitos huyen de mi agenda Soy mala, dueña de todos los pecados Perra, perra mala Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altancito Que aunque parezca chiquito, de placeres además Que me digan si es acá el paraíso perdido Quedé tan bien escondido, nadie sabe dónde está Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado Igual me hubiera animado porque no doy marcha atrás Quedé tan bien escondido, nadie sabe dónde está Quedé tan bien escondido, nadie sabe dónde está Muchísimas gracias Tuve que cerrar los ojos Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir Tuve que aclarar el trillo y verte partir Tuve que fingir que no miraba Tuve que disimularme a Dios Tuve que fingir que no miraba Tuve que fingir que no miraba Tuve que fingir que no miraba Tuve que disimularme a Dios Tuve que arrastrarme como verso de canción Entre las cositas que dejaste Tuve que fingir que no miraba Tuve que esconderte Tuve que esconderte Las heridas Para poder decirte Música Tuve que barrer las hojas secas Del árbol que plantaste en mi jardín Tuve que arrastrarme como beso de canción Entre las cositas que dejaste Tuve que esconderte las heridas Pa' poder decirte Que tuve que arrastrarme como beso de canción Entre las cositas que dejaste Tuve que esconderte las heridas Pa' poder decirte Adiós Adiós Aplausos Gracias. Desmedida, tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Gracias. Desmedida, tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso, detenida, un instante sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te pulo, mi abuelo, te dejo seguir. Hoy te pusiste en un vestido, en un olvido. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te pulo, mi abuelo, te dejo seguir. Hoy te pusiste en un vestido, en un vestido. Hoy te pusiste en un vestido. Hoy te pusiste en un vestido.